Es decir que la ley salió, ¿no? Finalmente. Sí, la ley va a ser. La ley mi ley. Sí, siete meses, desde diciembre, bueno, enero, hasta... Seis, siete meses. Hasta estos días, sí, sí, la verdad que fue un trabajo muy arduo, muy arduo. Quizás no es la mejor ley porque tenía muchas cuestiones la ley original, como por ejemplo el agravamiento por el tema de trata, que en los cambios entre diputados y el Senado se perdieron, pero es una ley que va a marcar un comienzo distinto en la Argentina. Hasta ahora yo creo que hay, bueno, por supuesto una crisis, una foto que no podemos olvidar, se toma desde diciembre hasta ahora, pero que esto viene desde hace muchos años, la pobreza estructural, y después de lo que nos pasó con la emisión y con la inflación descontrolada, el hecho de que mi ley pudo bajar la inflación y estamos en un proceso de desinflación, es una buena noticia, pero la ley viene ahora a plantear un plan de gobierno tendiente a reactivar la economía. Hay un capítulo importante para atraer las inversiones, hay inversiones ya en carpeta de inversores privados para invertir en litio, en cobre, en energía, en plantas de helicofacción, de gas natural, bueno, un montón de posibilidades que se hablan en la Argentina. Y además, algo importante, a partir de ahora, el gobierno puede tomar medidas que vayan en la baja de impuestos. Una vez que se recompone la, digamos, la... ¿Pero no salió el impuesto a las ganancias? Sí, por eso una vez que se recompone la matriz fiscal, los gobernadores estaban pidiendo que se recomponga, se restituya el impuesto a las ganancias y también un capítulo de regularización de capitales, es decir, blanqueo que va acompañado de todas estas medidas que creemos que va a hacer que la economía se desarrolle para adelante. Ahora, es la primera vez, Mirta, que un presidente no tiene una ley. En seis meses a mi ley se le negó una ley que a todo el resto de los presidentes se le otorgó siempre, ¿no? El tema de la emergencia administrativa, la emergencia económica, la emergencia en seguridad, como dice Gustavo, es un momento muy difícil de la Argentina y, sin embargo, en la ley base de la redacción original, ahora hemos perdido la emergencia en seguridad. Vaya que si no nos damos cuenta que estamos en una emergencia en la Argentina en materia de seguridad, de combate con el crimen organizado. Entonces, yo tengo mucha fe que en este momento empieza otra etapa en la Argentina. Hay mucha gente. A mí me interesa el tema de los cuadernos, por ejemplo. De ahí están implicadas mucha gente, no hay implicadas mucha gente. Pero es que esa es la foto que decía, ¿no? Es la película que venimos viendo de un gobierno que de los últimos 20 años de la Argentina se instaló, gobernó 16 años y generó una matriz de corrupción, una matriz de mirar para otro lado en materia de seguridad y una matriz de empobrecimiento de la Argentina. Y total. Por eso la esperanza en la gente... En la Argentina, hacete amigo del juez. Sí, como decía el Martín Fierro, ¿no? Chiqui, yo lo que veo es una esperanza en la gente. A mí me llama la atención cómo la gente confía en el futuro y están esperanzados en este nuevo gobierno. A pesar de todo. Y eso es lo que tenemos que acompañar, la gobernabilidad y el cambio. Pero la calle está difícil. Está difícil. Y no lo podemos ver. A mí me preocupa mucho la gente despedida. Ay, sí. La gente que despide en las fábricas, en las instituciones, en los comercios. Y esa gente, ¿a dónde va? ¿Dónde encuentra otro trabajo? Imposible. Por eso decía que este momento de generar los capitales para que venga la inversión privada y el puesto de trabajo genuino es lo que se necesita. En el INCA, por ejemplo, por lo que interrumpan el INCA, han despido mucha gente en el Instituto de Cine, muchísima. Gente que está hace años, años, que ha dado su vida al Instituto de Cinematografía, ¿no? Y que los despiden. Y todos mantienen sus casas. ¿Qué hacen esa gente? ¿A dónde va? Es importante, por eso digo, el cambio tiene que venir de la mano también de un esfuerzo muy grande de todos los sectores políticos. Porque yo, por supuesto, Mirta Sabe, fui presidenta del ENACOM y estoy muy vinculada con la industria audiovisual y con lo que hace falta para que la producción y la ficción argentina, así como viene Mina de España a grabar una serie aquí. Y nosotros realmente lo que tratamos es que la industria genere por sí misma un producto atractivo que se pueda vender, que sea exportable. Sabe que tiene que hacer la Argentina. La Argentina tiene que exportar. Exactamente. Ahora, ¿cómo se exporta, Mirta? Para poder exportar contenidos de calidad hay que cambiar. Claro. Porque seguimos con el estatuto, por ejemplo, el estatuto de los empleados, de los actores, de los, por decir, quien produce ficción. Y lo van a decir los mismos, Mirta seguro que conoce a todos, hoy filmar en la Argentina es carísimo. En cambio, en Colombia, en Colombia una política que el gobierno devuelve impuestos para que todo el mercado de contenidos hispanohablantes lleve puestos de trabajo, producción, eso es lo que hay que hacer. Siempre fue caro. Entonces, si uno sigue pensando en la matriz del Inca, del subsidio del Estado y nada más que eso, y no hace que la industria, que tenemos talento, tenemos actores, productores, autores. Es un instituto maravilloso. Pero el instituto necesita... No sé si tiene un exceso de gente, de empleados, probablemente. El instituto necesita otras medidas. Hay que acertar.